Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo y quito mate Con mi yo genero debate Manda mensaje, dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escribes suena valiente Pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escribes suena valiente Pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bozar Manda mensaje, dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escribes suena valiente Pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escribes suena valiente Pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos Matando a una cucaracha Con dos caramelitos Nene se me empacha Pa' decir la verdad No necesito estar borracha Tu vestida es barata No me baja la bombacha Esta muchacha es Clara y contizada Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la viscera al pizarro Vendo mi alma por una pizarro I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic Tarde o temprano, voy a salirme con la mía Y todos van a ser testigos Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido Mi flow te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Llegaste con ella, pero te vas de aquí conmigo Ay, esa cara me pone malificada Me descontrola, me pongo explícita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy más para que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar De esta loca, de esta loca Yo te prometo esto Que esta noche en la cama haremos el mejor dueto Cuando me miras a los ojos yo me desconecto Mantengamos el secreto Sabes que me pone el corazón inquieto Así que vamos a ver quién de los dos gana No quiero tu amor, pero dime que me amas Baby, esta noche no me dejes con las ganas Quiero despertarme al lado tuyo mañana Tócame, ven te acercando y siénteme Tú me estás gustando, entérate Que me pones maléfica Por ti ando estérica Sabes, baby Tócame Ven te acercando y siénteme Tú me estás gustando, entérate Que me pones maléfica Por ti ando estérica Ay, esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo explícita Y en esa boca te hago alguna visita Y si quieres más Te doy más para que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar De esta loca, de esta loca Picochito, dame un beso con sabor a caramelo No tengas miedo, agárrame por el pelo Muerte se te duelo Pam, pam Pa' matarte en el suelo Como dije, pam, pam Y paliza, duro Que te va a gustar, te lo aseguro Desde que le portas inseguro Pa' que juguemos al cuarto oscuro Tócame Me estás calentando, siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pones maléfica Por ti ando histérica Sabes, baby, tócame Me estás calentando, siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pones maléfica Por ti ando histérica Ay, esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo explícita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy más para que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar Te estás loca, te estás loca La nena de Argel Cazú, baby Cazú, baby Ella está sola porque un hombre la jodió De los amores dice que se aborreció De los amores dice que se aborreció De los amores dice que se aborreció Sale pa' la calle Pero ella no contesta Y ahora está suelta Se pasa en el maquinón dando vueltas Para el hangueo ella siempre está dispuesta Muchos le tiran pero ella no contesta Ella anda sola porque un hombre la jodió De los amores dice que se aborreció Sale pa' la calle Su amiga la invitó Subió pa' la historia Se nota que se rebeló Ahora aprende Pasa Ya no es una nena de su casa Independiente Sola se pasa Pa' las envidiosas una amenaza Tiene el mahón apretado Baby tú perreando te ves demasiado El que la prueba termina es chulao Ese cuerpo es de fábrica No es pirateado Y ahora está suelta Se pasa en el maquinón dando vueltas Para el hangueo ella siempre está dispuesta Muchos le tiran pero ella no contesta Y ahora está suelta Se pasa en el maquinón dando vueltas Para el hangueo ella siempre está dispuesta Muchos le tiran pero ella no contesta Ella está sola porque un hombre la jodió De los amores dice que se aborreció Sale pa' la calle Su amiga la invitó Subió pa' la historia Se nota que se rebeló Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yeah, y vuelve, yeah, y vuelve Lelo, ya sí Los hitmen Otra vez, otra vez Baina mi record Dímelo, Ciro Music Lleve el cielo Lleve el cielo Lleve el cielo Lleve el cielo ¡Suscríbete! 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 Y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que fuerte amas esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina La asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Yo no tengo que te olvidar Yo no tengo música por notas de vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Baby, me llama para tomar un baby Si te amor dejo me pide 16 I'm not available, n, tú estás crazy Me quiere, me quiere más que el Barça Messi Pero papi, sí, ni te dije te quiero, controla tus feelings No da que esta peli ya tenga su finish No da perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente ti replay, play, play, play Cada vez que quieres ser Llama al diablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxica Indemonizada y tú sigue aquí Pidiéndome más de lo que te di A tu corazón fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos Veo cómo vas quedando loco La serotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, play, play Cada vez que quiere ser Llama al diablo, sé, 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 sé Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me llama Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxica A mí le amame Ni que me coja Yo te le paso a mami It's just the big one It's from the crowd Siempre me dice que ya no está enamorado Mami yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique Es Drácula, guay, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco Víte, man, que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pal gato tuyo Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Rap, pap, pap, ay, pap, pa-o No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Están froteando con las gombeles Yo hay navito pero sigo under Duro en la calle sin dar a los dumbbells Mi nombre sí que pesa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo paca lo endereza Le metemos buenos y sanos Mami, te lo pillo entrechanos Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto Tú sabes como bruto, tú sabes que no juego na-na No te pongas bruto, tú sabes como bruto Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice El Mueca, DJ Blas, El Artesano, Echo, The Lab, La Verdadera y Única, Alma Secreta, Lele. A mí no lo escriben las canciones, eso es ustedes. Yo soy White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro. Brrrr, you know me. El Príncipe. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que yo paso a recogerte y con tu chimba pa' mí. Mami, tú no me olvidas nunca, mientras que en la tierra haya vida, por el meterla escondida y ese culito que yo te lo bendiga. Tú y yo no nos dejamos ver como si fuéramos la cabecilla del carter. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café. De perra me da yo, ponte el chimbito y le caigo. Capiamo un feeling en el barrio y todo lo que sea necesario. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Ya. 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 Misiones pa' que nunca aprendan a pedir perdón Porque ahí sí van a escuchar los gritos en la casa Pelea y chingadera tras amenaza Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Es que somos locos en casa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh-huh, 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 hey Trae me crónico, lo iluminati hoy, baby